Estaba viendo en internet, buscando para ver qué encontraba, al respecto de una locución de identificación de radio más producción. En cuanto a producción, pues he visto de cómo procesan los compañeros comunicadores, ecualizador, compresión y tal. Pero lo que estaba viendo que llegan a quebrar el audio. ¿Por qué? Porque llegan a un límite muy alto. O sea, primero, unos no graban bien el audio, bajo los conceptos técnicos que he aprendido con el paso del tiempo. Por ejemplo, dejar espacio de rango dinámico que se le llama en el campo de la fotografía o video. O sea, dejarle un espacio de respiro al audio para yo poder procesar y poder tener más presencia con mi voz. Segundo, una vez que hacen un procesado, hacen un nivelado. Y el audio, con las ondas peques que va subiendo y bajando, terminan siendo todas así, lineales. Y si hablamos que en su momento la locución lleva algo así, mucho más bajito, se pierda esa idea. Porque lo bajito termina siendo alto. Porque hacen todo ese proceso y lo veo como un problema. ¿Por qué? Estamos hablando de que el tema de la identificación de radio se ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Pero, actualmente, la locución de radio se ha vuelto mucho más natural. Aunque, todavía persiste en el inventario popular el hecho de que una voz más fuerte, más peluda, es como que más importante o más relevante en todos los casos. No es lo mismo que escuches hablar a alguien así y tú digas, ese man no es locutor. A que escuches hablar a alguien así y tú dices, ah, ese es locutor. Así no sea locutor. ¿Comprendes? Por eso decidí hacer un tutorial. Primero, vamos a cerrarlo en mi locución. Voy a inventarme un texto, voy a decirlo en varias tomas y luego quedan pendientes el segundo capítulo que es ya procesado. ¿Por qué? Esto más o menos me va a llevar una hora y media, dos horas, a pesar de que lo resuma en el espacio más corto que tú lo estás viendo ahora. Lo primero que hay que tener en cuenta es la identidad de la radio. Una radio mucho más juvenil o una radio mucho más seria. Entonces, a partir que nosotros vamos definiendo, ahí aplicamos esa locución. Porque si no, cada vez que nos toque grabar un spot para la radio, para cualquier radio, vamos a estar diciendo, a ver, ¿cómo fue que grabé la vez pasada? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Una radio que es muy escuchada acá en Ecuador, que es urbana. El locutor habla un poco como así, un poco como Cartoon, como Cartoon Network, como muñequitos. Y dice, urbana, que es una especie de un, pero a su vez también le mete graves. Ahora, hay otra radio también que suelo escuchar cuando subo a la capital, Quito, Ecuador. Es, eh, Like. El locutor de esa identificación de la radio dice, estás escuchando el Morning Delight FM. O sea, es mucho más, oh, hola, mucho más liviano. Entiéndase que necesitamos trabajar con esas identidades. Cuando alguien me dice a mí, a ver, quiero que me grabes una identificación de la radio. Sí, chévere, con gusto. ¿Cuál es la identidad que quieres darle? Y muchas personas no saben. Y luego de que les explico dicen, pues la verdad que no me había puesto a pensar en aquello. Con estos conceptos de urbana, de like y de una voz normal, así institucional, vamos a poner en práctica aquello. Y vamos a decir una frase. Estás en sintonía de Overvoice FM. Estás en sintonía de Overvoice FM. Estás en sintonía de... Mira mi rostro que ya cambió. Estás en sintonía de Overvoice FM. Overvoice FM. Overvoice FM. Overvoice FM. Y resumidas cuentas de este primer tutorial. Primero, identificar cuál es la característica de la radio para yo ejecutar la locución. Juvenil, contemporánea, solo musical, con programaciones en vivo, así. Y de esa forma, el locutor, a quien les pidas la voz, por suerte si soy yo, ya sabremos cómo colocarnos al momento de grabar. Ahora, nos vamos a máquina y vamos a procesar la información, pero en el segundo tutorial, mis queridos amigos educandos, denle like, suscríbase, dale like, suscríbete, dale like, suscríbete. ¡Suscríbete!